Yo quiero agradecer primero la invitación, quiero felicitar a la Fundación porque lo que he escuchado acá llena de satisfacción porque están haciendo un buen trabajo y están muy en la línea de lo que debiéramos promover en todo el sistema educacional. Mi presentación va a ser más breve que las transparencias que vienen porque hay algunos aspectos que yo diría que han salido en esta conversación sobre los cuales me gustaría hacer algunos comentarios. Sin entrar al tema de responder porque no es esa la idea, pero yo creo que un poquito de memoria siempre hace falta, yo creo que hemos estado en los últimos 20, 25 años haciendo grandes esfuerzos desde el sistema educacional como sistema educacional, tanto desde las políticas como desde los esfuerzos que cada establecimiento educacional ha tenido que ir haciendo. Y solo por mencionar, a propósito de que la educación técnica es como la pariente pobre de las políticas, yo quiero solo recordar algunas frases, digamos, en algunas frases, en pocas frases, algunos hitos de política desde los 90 por lo menos. Entonces un primer esfuerzo que yo diría que alguno de los más antiguos que acá estamos recordamos se llamó programa de habilitación, que respondió un poquito a las necesidades de la familia, a las demandas de la familia, a la demanda social de buscar una respuesta en una alternativa para los jóvenes incorporando inversiones que financiaran especialidades técnicas en el deseo humanístico científico. Eso fue un hito a comienzos de los 90. No estoy hablando de evaluación, pero estoy hablando de esfuerzos de política. No estoy diciendo, no me voy a referir a cuáles fueron los resultados en cada uno de los casos. A fines de los 90 se trabajó fuertemente el tema de la reforma curricular en educación técnica, se reordenó la educación técnica de las cientos de especialidades y falta de criterios más comunes que ordenaran estas especialidades en familias ocupacionales y en 43 especialidades técnicas. Lo que fue un ordenamiento notable, además desde la lógica de ver los temas de aprendizaje, acercar la educación técnica al tema de las competencias, etcétera, yo diría que fue un esfuerzo notable tanto desde el nivel público como de lo que implicó para cada uno de los establecimientos educacionales. Y solo recordar, comienzos de los años 2000, las expectativas generadas y el esfuerzo desarrollado por Chile Califica en dos aspectos. O en tres aspectos voy a destacarlo. Un primer aspecto tiene que ver con oportunidades de desarrollo de capacidades generales en las personas y eso fue un programa de nivelación de escolaridad de la población adulta en mecanismo flexible. Un segundo esfuerzo fuerte fue el tema de la articulación y la red de articulación de la formación técnica. Ahí hubo un gran esfuerzo, digamos, un notable esfuerzo de instituciones muy distintas de universidades, liceos, institutos profesionales, centros de formación técnica y organismos de capacitación para articularse en torno a sectores productivos y trabajar los temas de articulación. Y el tercer esfuerzo de Chile Califica, que yo creo que es también necesario mencionar, es que a partir de esta experiencia se estructuró lo que hoy es Chile Valora, es decir, todo el programa de identificación de competencias laborales y sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales. La base del esfuerzo que terminó en la ley que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales fue Chile Califica. De tal manera que eso fue también un esfuerzo de los 2000. Y posteriormente vino una reestructuración curricular nuevamente que cerró y está cerrando hoy día con una revisión de las especialidades técnicas que se hizo durante el gobierno pasado y un cambio curricular y unos nuevos programas de estudio que hoy día están por lo menos en vista. Quiero decir, en este recorrido muy rápido que ha habido algunos esfuerzos de política que no hay que olvidarlos al momento de hacer la referencia. No obstante, siempre hemos estado también conscientes que eso no ha sido suficiente. Tanto es así que ha habido comisiones de distintos tipos de diseño de política de educación técnica. Y ahí está, a mediados de los 2000, un esfuerzo importante, un equipo de trabajo ministerial y unas discusiones regionales en torno a una propuesta de política de educación técnica sintetizada en la frase de más y mejores técnicos para Chile. Y a fines de la década pasada, otra comisión ministerial, en la cual el rector de INACAP y Jimena y yo estuvimos participando, que terminó también con una propuesta de política de educación técnica. De tal manera que hay efectivamente un consenso muy grande en términos de cuáles son los requerimientos y las necesidades de política. Y no ha habido una suficiente respuesta de parte de los distintos gobiernos, pero ha habido avance y eso también es una cosa que hay que señalar. En tercer lugar, yo diría que cualquier esfuerzo de política, cualquier esfuerzo de política debiera hacerse cargo al menos de seis problemas que son actuales y seis condiciones, seis situaciones que tiene la educación técnica. Algunas de las cuales son sin duda avances respecto de lo que fue y son desafíos nuevos. En términos de desafíos, diríamos, hay una brecha de expectativas y de expectativas del sistema educacional, de la sociedad, de las familias y de la respuesta que da la educación técnica. Es bueno que hoy día los jóvenes tengan la expectativa de continuar estudios y que la educación técnica no sea terminal. Es bueno porque eso le hace bien al país y le hace bien a la formación de sus capacidades, de las capacidades de sus personas. Pero también es cierto que hay un sector de estudiantes que necesita egresar con una salida laboral. Entonces tenemos la dicotomía de que crecientemente nuestros egresados están aspirando a continuar estudios superiores y hay también un grupo de nuestros egresados que aspira a tener salida laboral y cómo somos capaces de responder a las dos demandas. demanda. Y por cierto que ahí la exigencia de calidad es lo central. Tenemos, ese es un tema que hay que abordar. La cantidad de estudiantes que da la PSU, la cantidad de estudiantes nuestros que acceden a las instituciones de educación superior, no digo la universidad, digo las instituciones de educación superior, hace buen tiempo ya que no es solo la universidad, es creciente. Y por lo tanto, cómo somos capaces de responder a eso, y ahí viene alguno de los desafíos que Gonzalo nos señalaba recién. Un segundo desafío tiene que ver con la dificultad de estos egresados para insertarse con éxito en los estudios superiores. Y ahí los temas de deserción, los temas de reprobación, son un desafío que tenemos que saber abordar. Cómo preparar mejor a nuestros estudiantes en las competencias fundamentales, las competencias en lenguaje, en matemática y también en las competencias técnicas o las competencias para el trabajo, para que puedan tener un desempeño exitoso en educación superior. Pero también un desempeño exitoso en los que van al mundo del trabajo. Y ojo con esto, porque esto es una nueva situación. Es una nueva situación. Los que van al mundo del trabajo no van al mundo del trabajo y permanecen en el mundo del trabajo. La mayor parte de ellos, al cabo de dos o tres años, vuelven y se incorporan a la educación superior. Por lo tanto, los elementos de base que requerimos formar en ellos, tienen que considerar siempre que ese estudiante, al cabo de tres o cuatro años, va a insertarse en la educación superior. Por un tercer desafío, con esto estoy casi terminando, tiene que ver con los temas de acompañamiento a los estudiantes en sus decisiones. El tema de orientación que hablaba Gonzalo. Es decir, es muy temprano el momento en que el estudiante de TP elige TP, porque lo hace en octavo, lo hace la familia. Y esa es una decisión demasiado temprana. El cambio de la estructura del sistema educacional, que tampoco va a favorecer mucho esto, porque si bien la modalidad diferenciada es en tercero y cuarto medio, la verdad es que es desde primero medio que el alumno ya está orientado al momento de elegir el liceo. Ahí hay un tema, pero también un tema de egreso. La cantidad de estudiantes que logra titularse es escasa. Y también ingreso y egreso exitoso de educación superior. Los temas de calidad, pertinencia y articulación. Y el tema de articulación, y ahí una lámina nomás, una sola. Perdón. Los temas de articulación tienen que resolver cómo abordar las trayectorias de nuestros estudiantes. Trayectorias que van tanto de humanístico-científico y técnico-profesional, hacia las instituciones de educación superior y universidades y mundo del trabajo, pero con sistemas e instrumentos que faciliten el desarrollo de trayectoria de las personas. En ese sentido, lo que hablaba Jimena del marco de cualificaciones es central. Es verdad lo que Gonzalo señala, en el sentido de que no puede cada institución buscar formas específicas de articulación con instituciones. Se requiere un marco más general, se requiere un marco de cualificaciones, que es un piso común para trabajar los temas de articulación, los temas de reconocimiento de aprendizaje, que faciliten que la persona pueda desarrollar estas distintas trayectorias hasta llegar al mundo del trabajo. Y por último, los temas de financiamiento constituyen otro desafío. El costo de financiar la educación técnica es distinto, las inversiones que se requieren son distintas, nuestro sistema educacional no ha sido capaz de distinguir esas diferencias. Y la gobernanza, que no me parece menor, asumir los temas de gobernanza de la educación técnica, tanto a nivel del Ministerio de Educación como a nivel de la institucionalidad relacionada con educación y trabajo. En ese sentido, la existencia de grupos de trabajo, de comisiones, de sectoriales, regionales, y de relaciones con el sector productivo a nivel de cada establecimiento educacional, es algo que tiene que avanzar y formalizarse para dar un mejor gobierno al sector de la educación técnica, y articularlo bien, tanto institucionalmente como con el mundo del trabajo. Eso. Muchas gracias. 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 Gracias.